Música Inaugurar una nueva fábrica, una nueva instalación industrial, una nueva unidad productiva es siempre un motivo de alegría. Y si lo es siempre, porque representa el futuro, representa la inversión, la generación de bienestar, de empleo y de puestos de trabajo, lo es muchísimo más en unos tiempos de crisis como los que ahora estamos viviendo. Por eso, yo quiero mostrar mi gratitud a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este acto. Y quisiera, sobre todo, agradecerles la confianza que han depositado en la Comunidad de Madrid al decidirse a instalar aquí, en Leganés Tecnológico, esta fábrica de cigüeñales que hoy tenemos la satisfacción de inaugurar y que es, en este momento, la fábrica de cigüeñales más moderna de toda Europa. Y quisiera también subrayar hoy aquí, aprovechar esta oportunidad para señalar que estas instalaciones que estamos inaugurando se ajustan admirablemente bien al objetivo de la red de parques científicos y tecnológicos del que Leganés Tecnológico forma parte y que la Comunidad de Madrid quiere impulsar. Porque tienen ustedes que saber que la meta del Instituto Madrileño de Desarrollo y, por ello, de la Consejería de Economía, es, precisamente, atraer empresas y actividades tecnológicas de primer nivel a la región de Madrid. Yo creo que el resultado ha sido extraordinariamente satisfactorio para todos. Para el Grupo Volvo, que hoy tiene una de las fábricas más modernas del sector, y para los madrileños y para los leganenses, porque se benefician directamente de la inversión y de la actividad de una fábrica que es puntera. Muchísimas gracias a todos por haberlo hecho posible.